Si todavía no han visitado la exhibición grabando surcos del artista Poli Marichal, les recomendamos que se acerquen a nuestra Galería de Arte. Allí podrán apreciar sus grabados más personales en una exposición única. Recuerden que todavía están a tiempo de evaluar a sus profesores accediendo al portal estudiantil. Ahora les presentaremos las actividades que se celebrarán entre el 10 y el 16 de noviembre del 2014. El miércoles 12 vengan preparados para participar de las actividades de Zumba, cardio, yoga, música y mucho más en el sagrado Evolution Challenge, de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el Centro de Estudiantes. Y a partir de las 9 y media pueden disfrutar de la conferencia NIMIA VISTENS es de todos. Si no pueden asistir en este horario podrán hacerlo a las 7 y media de la noche y participar en la tertulia posterior. Esta jornada, organizada por la FIES, conmemora el centenario del nacimiento de la poeta cagüeña. También el miércoles el Departamento de Educación celebrará el conversatorio de práctica docente entre las 8 y las 11 de la mañana en la sala de facultad. Al día siguiente, a partir de las 5 de la tarde, se llevará a cabo el Zumbatón Glow en la cancha bajo techo. Esta actividad se realiza a beneficio del Instituto Internacional para las Personas con Impedimentos en Puerto Rico. El jueves a las 6 de la tarde, la FIES les invita a la conferencia Puerto Rico, Política Exterior sin Estado Soberano, en la Sala de las Artes B. Ya el viernes, Sagrado celebra por segundo año el evento organizado independientemente de TET en el Teatro Emilio S. Belaval. Para más información pueden comunicarse al 787-728-1515, extensión 4363. Hola, bienvenido a TEDx U Sagrado Corazón 2014. Este es el segundo evento de este tipo que estamos organizando. TEDx es un evento TED organizado independientemente. En nuestro caso, el 14 de noviembre, respondemos al tema Reversing the Implosion, que cada uno de seis presentadores excepcionales ha interpretado. Y básicamente cada persona nos contará cómo él o ella entienden que podemos salir de la crisis que estamos viviendo. El evento TEDx es un evento donde se presenta una idea que vale la pena compartir y difundir. Y se difunde por webcast en todo el mundo. Y los vídeos se van a almacenar y a difundir a través del canal YouTube de TEDx. En un evento TEDx puede haber un máximo de 100 personas que pueden asistir. En este momento quedan pocos espacios disponibles, así que por favor, regístrense. La Facultad y los estudiantes de Sagrado pueden llamar a nuestra extensión, la 4363. Y todo el público en general puede registrarse a través del website TEDxUSagradoCorazón.com. Estamos muy entusiasmados con este, nuestro segundo evento TEDxUSagradoCorazón. Les esperamos el próximo 14 de noviembre en el Teatro Emilio S. V. Laval. Tomen nota de los horarios de las Eucaristías. El lunes, martes y viernes a las 12 del mediodía en la Capilla Mayor. El miércoles y el jueves a las 12 del mediodía en la Capilla de Barat. Y el domingo a las 8 de la noche en la Sala Mater de la Residencia de Damas. Recuerden mantenerse al día de todo lo que acontece en la universidad accediendo al portal estudiantil. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube Sagrado PR. Hasta pronto. Bienvenidos a Periodismo Libre, el programa radial del Centro para la Libertad de Prensa en Puerto Rico. Les recordamos que pueden sintonizarnos los lunes a las 9 de la noche por Radiorama Universitario. Los martes a las 7 de la noche por Radioactiva. Los miércoles a las 3 de la tarde por Radiorama Universitario. Los viernes a las 11 de la mañana por Radiorama Universitario. Y los sábados a las 9 de la mañana por Radioactiva. Porque la libertad de prensa es libertad de todos.